Jesucristo Cual la higuera, buscó fruto y no lo halló Al momento la maldijo y la higuera se secó Se secó, se secó Ya la higuera se secó Sin la higuera en verdecilla Con todita su opulencia Representa al hombre humano Con su orgullo y con su ciencia Se secó, se secó Ya la higuera se secó Música Cuando Jesucristo venga Y no encuentre fruto en mí Música ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Música Se secó, se secó Música Ya la higuera se secó Música 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 Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Música Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Música Música Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Música Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Te adoro a ti Música 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 Con el corazón Música Yo quiero cantar Yo quiero cantar cantar de gozo y de paz, yo quiero reír, yo quiero reír de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Te quiero Señor, te adoro Señor, con el corazón. Te quiero Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz, yo quiero reír, yo quiero reír de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Te vengo a decir, toda la verdad. Te vengo a decir, toda la verdad. Te quiero Señor, te adoro Señor. Con el corazón. Con el corazón. Con el corazón. Te vengo a decir, todo el corazón.